Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT y me permito enviar un saludo muy afectuoso a un grupo de estudiantes de bachillerato del Instituto La Paz de Puebla AC quienes fueron invitados por la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández sean ustedes bienvenidos a este recinto. Adelante diputado Fernández Noroña Compañeros diputados, compañeras diputadas, escuché con mucha atención todas las intervenciones particularmente el posicionamiento de Acción Nacional. A quien de Acción Nacional no le quede el saco que no se lo ponga pero me llamó la atención que no hubo un solo señalamiento al asesinato de Josefina Reyes. Una sola mención. Es el tema y se fue a hablar del narco y de la mal llamada guerra contra el narco que Calderón dice que no dijo porque tiene lagunas mentales por un problema que trae arrastrante. Entonces me parece muy grave, muy grave. Además que no leen el libro que les regalé si Anabel Hernández lo documenta que los presidentes del PRI tenían el asunto del control y de los acuerdos con los narcotraficantes. Se documenta desde los 50's y que con Fox y con Calderón llegaron directo a la presidencia y que Calderón está vinculado al grupo El Chapo Guzmán. Dice Acción Nacional que va a ir contra los delincuentes que estén en el gobierno. Tienen dos grandes candidatos, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y Genaro García Luna que deberían estar en la cárcel. Vinculados a grupos de secuestradores García Luna y los dos vinculados al grupo El Chapo Guzmán. Pero no les creo lo que dijeron en tribuna porque dijeron que se iban a bajar el 10% del sueldo y no han promovido ninguna iniciativa cuando nosotros promocimos que era 50%. Pero volviendo al tema, no solo al PAN sino tampoco a la cúpula del PRI se le mueve una pestaña con lo que se está denunciando de la tragedia en torno a la familia Reyes Salazar. Es gravísimo lo que se está diciendo y no pasa absolutamente nada. Les voy a decir cómo se tendría que apellidar la familia Reyes Salazar o más bien qué nacionalidad tendrían que tener para ser atendidos. El día 15 de febrero fue asesinado un agente especial de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos en San Luis Potosí. Este agente que fue asesinado de apellido Zapata en ocho días ayer ya tienen supuestamente a los responsables. No sé si sean los responsables o no porque ya ven cómo se las gasta García Luna que inventa todo pero en tan solo ocho días ya están detenidos los presuntos responsables del homicilio de este agente de inmigración que seguro es de la CIA. No entiendo qué hace un agente de inmigración en San Luis Potosí si era de aduanas de los Estados Unidos. Porque se han metido hasta la cocina y esto sí lo resuelven. Pero hace un año que fue asesinada Josefina Reyes Salazar y nada. Y todo lo que aquí se ha dicho, secuestrados familiares, quemada su casa, amenazada la familia, viven un verdadero infierno en vida y no hay ni un solo compromiso de detener todo este acoso, toda esta represión, toda esta violencia criminal que viene desde los más altos círculos del ejercicio del gobierno. Vuelvo a insistir, compañeros diputados y compañeras diputadas, que lo que deberíamos estar hartos es de la simulación. ¿Cómo se viene aquí a hablar de justicia cuando los principales delincuentes gobiernan este país? ¿Cómo se viene aquí a hablar de honorabilidad cuando están subiendo a la nación en un baño de sangre brutal? Y cuando familias como las Reyes Salazar se tienen que desplazar hasta la Ciudad de México a hacer un sacrificio enorme, no solo del desplazamiento, sino una huelga de hambre, solo para exigir justicia. ¿Tienen que matarlas a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua para que sean atendidas o a las puertas del Palacio Nacional? ¿Qué tiene que suceder para que ya detengamos esta situación brutal de barbarie en la que ha asumido al país Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y no José? Y aquí el PAN y el PRI, sus cúpulas, son responsables, juntos, de esta tragedia nacional. El PAN por ejercer el gobierno de manera irresponsable, de manera canalla, y el PRI por sostenerlo. El PRI por apoyarlo de manera permanente en todas sus políticas criminales, por haberle asignado a García Luna los presupuestos que se les ha dado en vez de dárselos a educación, por haber tolerado todas las corrupciones, corruptelas, tropelías que hay desde el partido del gobierno, de facto, y que con toda tranquilidad aquí esta Cámara ha venido validando por las cúpulas de ambos partidos. Sé y termino que tanto en el PAN como en el PRI hay hombres y mujeres honestos, comprometidos y consecuentes, preocupados de la situación, pero las cúpulas de ambos partidos han sumido al país en esta situación trágica en que se encuentra y la responsabilidad central, sin duda, es de que nos surpa la presidencia de la República. Así es que yo le pido a Acción Nacional que sea consecuente con lo que dijo y si va contra los criminales vamos contra Calderón y García Luna. Muchas gracias compañeros diputados, compañeras diputadas. Tiene la palabra el señor diputado Juan Carlos.